Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas 9 de copas y as de espadas en el tarot. Estas cartas ofrecen una visión única que puede ayudar a comprender mejor las situaciones actuales y proporcionar orientación para el futuro. El 9 de copas es conocido como la carta de la satisfacción y el placer. Representa la realización emocional, la gratificación y la felicidad. Esta carta sugiere que se están cumpliendo los deseos y que se esté experimentando un momento de alegría y plenitud en la vida. El as de espadas representa la claridad mental y la verdad. Es una carta de la mente y la inteligencia y sugiere nuevos comienzos, ideas claras y la capacidad de superar desafíos con determinación y fuerza interior. Esta carta también puede indicar la necesidad de enfrentar la verdad, aunque sea dolorosa. La combinación del 9 de copas y el as de espadas sugiere que se está experimentando una satisfacción emocional y mental. En el ámbito amoroso, puede indicar una relación llena de alegría y claridad, donde las emociones y la comunicación están en armonía. En el ámbito profesional, puede señalar que se están alcanzando metas con determinación y claridad de pensamiento. En general, esta combinación enfatiza la importancia de la felicidad emocional y la claridad mental en todos los aspectos de la vida. La combinación de las cartas 9 de copas y as de espadas resalta la importancia de la satisfacción emocional y la claridad mental en las situaciones actuales. Nos recuerda la importancia de buscar la felicidad y la verdad, y nos anima a buscar el equilibrio entre nuestras emociones y nuestra mente para lograr una vida plena y satisfactoria. Gracias por mirar.